¡Compre ahora sin impuestos! ¡No pague tax por solo 4 días en la Curaçao! Marcas de alta calidad y miles de productos sin impuestos. Llévese una computadora compact laptop de 15 pulgadas por solo 399, cámara digital Sony de 7 megapíxeles, 129 iPod Nano. ¡Incluye Apple adaptador de corriente y dos audífonos solo 199! ¡Precios bajos garantizado! ¿Más barato? ¡Imposible! ¡Pregúntenos cómo!